El mayor centro de alto rendimiento y optimización física está en San Salvador de Jujuy. Power Center. Power Center. Power Center. Musculación. Crossfit. Funcional. Aeróbico. Kickboxing. Box. Power Center Gym. El poder está en Box. Las eras 399 y 738 San Salvador de Jujuy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.